Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Te sueño y no te veo, te sueño y no te veo Y ahora que te tengo a mi lado no lo creo Y el chulo eterno me lleva en un patín Y vivo en una nube y siempre San Valentín Corazoncitos por todos lados Vamos al cine y comemos mantecado Me tienes loco, ano nadado Baby, estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Y es que me envenenas nena, sin pena ajena Está en sintonía con mi antena Conectado a una red cibernética Y yo comunicándome en líneas poéticas Te quiero regalar chocolate Fogar y terminar un patín Y repetirlo Baby Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Estoy enamorado De ti Me vuelo Me vuelo Loco Vuelo Loco Loco De amor Me vuelo Me vuelo Loco 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 Me dices Me estoy enamorado Loco Me gana Loco Loco Que no te vayas Para baño O le��uyan Loco S nonztIC Dices Me vuelvo loco, me vuelvo loco, me vuelvo loco de amor